Cántame una parrandita No me digas que no, la Pascua es felicidad Y la Navidad es amor No, no me digas que no, no me digas que no La Pascua es felicidad Y la Navidad es amor No pienso solamente en los cumplidos Es cierto, te puedo ser agradecida La herencia y la enseñanza que he tenido Me dicen que la música es mi vida De niña compartiendo un escenario El teatro con el baile fue mi escuela Pero me corren las venas Cantar villancicos en la noche buena Y se encienden mis pasiones Con las tradiciones de mi Venezuela Cántame una parrandita Cántame una serenata No creo que seas tan ingrata Con esa voz tan bonita Cántame una parrandita Cántame una serenata No creo que seas tan ingrata Con esa voz tan bonita Yo canto si me acompañan Con guiro, furro y tambor No, no me digas que no No, no me digas que no La Pascua es felicidad Y la Navidad es amor No, no me digas que no No, no me digas que no La Pascua es felicidad Y la Navidad es amor Y me brota por la piel el sentimiento Mis ojos se iluminan como estrellas Y no puedo expresar qué es lo que siento Ya escucho una parranda navideña Y siento que se ensancha el pecho mío Las ganas de cantar me desesperan Mis fieles compañeras Comparten conmigo mi rauro destino Están golpeando una lata Damos serenatas a nuestros vecinos Cántame una parrandita Cántame una serenata No creo que seas tan ingrata Con esa voz tan bonita Cántame una parrandita Cántame una serenata Cántame una pieza tan ingrata Con esa voz tan bonita Yo canto si me acompañan Con guiro, burro y tambor No, no me digas que no No, no me digas que no La Pascua es felicidad Y la Navidad es amor No, no me digas que no No, no me digas que no La Pascua es felicidad Y la Navidad es amor Cantar de madrugada es un gran goce La misa de guinaldo es como un sueño Entramos a la iglesia cuatro y voces Los músicos esperan muy risueños Muy cerca del altar Muy cerca del altar pero en silencio Y arrancan con sabor los instrumentos Yo disfruto ese momento Me siento en las nubes Muy cerca del cielo Gracias a ti y el Padre amado Por haberme dado las cosas que anhelo Cántame una barranquita Cántame una serenata No creo que seas tan ingrata Con esa voz tan bonita Cántame una barranquita Cántame una serenata No creo que seas tan ingrata Con esa voz tan bonita Yo canto si me acompañan Con guiro, burro y tambor No, no me digas que no La Pascua es felicidad Y la Navidad es amor No, no me digas que no La Pascua es felicidad Y la Navidad es amor Y la Navidad es amor Y la Navidad es amor